Venga, bueno, pues arrancamos esta vez una pequeña charla que vamos a hacer durante unos 45-50 minutos sobre cómo mejorar el Social Selling Index en LinkedIn. Obviamente vamos a hablar, para hablar del Social Selling Index, tenemos que hablar primero de LinkedIn y después de Social Selling, con lo cual vamos a estar con tres bloques diferenciados. Evidentemente más el de LinkedIn va a ser, porque vamos a pasar más por alto, porque entiendo que esta parte la tenemos todos más o menos controlada y nos manejamos de forma habitual en él. Entonces, Xavi se había quedado presentándome, pero bueno, pues como siempre en todas las presentaciones, pues hay una slide en la que comentamos quiénes somos. De acuerdo, mi nombre es Sonia Durolimia, yo veréis que siempre firmo con mis dos apellidos porque me gusta que mi padre y mi madre tengan el mismo protagonismo en mi vida. Y me encontraréis en los perfiles sociales con mis dos apellidos. Os comentaba, yo me dedico a la consultoría de marketing digital y social media, mucho de redes sociales y mucho de social selling por la parte de redes sociales que hay. Trabajo como freelance y cuando estás con proyectos así personales te toca hacer un poquito de todo. Entonces haces de social media manager, haces de community manager, creas contenidos y lo que va cayendo dentro de tus posibilidades de tiempo. Trabajo dando clases para IEBS, que es la, no sé si lo llaman empresa madre de Academus, pero bueno, hermanas por lo menos. Y también trabajo dando clases en WebEscuela. Y además, a mí siempre me gusta recalcar en este apartado que más que las clases que doy es que también soy alumna de estas cosas. A mí me gusta estar formándome porque estamos en un sector que está cambiando constantemente desde digital y tenemos que estar al día de lo que pasa. Entonces yo me apunto a todas las cosas que creo que pueden mejorar mi perfil y hacerme dar lo mejor de mí misma. Entonces me podéis ver tanto de un lado del asiento como del otro. Bueno, soy geek es blogger también, escribo por ahí en un montón de sitios, en Sembras, en Boussicle, en Sommetchater, en varios blogs del sector y en el mío, obviamente. Y bueno, pues mi pasado digital está vinculado a agencias de marketing y mi pasado offline está vinculado a los operadores logísticos, transportes y demás, que es por eso mi especialización en ese área. He estado más de 20 años como comercial en ese sector, entonces la parte del social-sealing pues me toca muy de cerca porque evidentemente 20 años estar ahí recorriendo polígonos, haciendo puerta fría, llamando teléfono y alistados y demás, pues me hace ser muy sensible a todo el temario que vamos a estar viendo hoy. Ahora, no me pasaba la slide. Bien, pues empezamos básicamente, ¿qué es LinkedIn, no? Más allá de una red social, que entiendo que todos sabemos que es una red social. Sobre todo el planteamiento viene porque lo que tenemos que hacer antes de plantearnos en qué red social tenemos que estar es entender qué es esa red social. Y una vez lo tienes claro, pues es cuando decides si incorporas esa red social o no a tu estrategia de social media. Todos conocemos Facebook bastante, incluso a nivel usuario personal e Instagram, porque son sobre todo redes sociales, incluso YouTube, ¿no? Son redes sociales que estamos actualizando en nuestra vida personal habitualmente. Sin embargo, LinkedIn no lo es tanto porque su uso es fundamentalmente profesional. En LinkedIn ni hablamos de las vacaciones que pasamos en verano, ni tampoco ponemos que es nuestro cumpleaños y felicidades fulanito. Aunque LinkedIn tiene esa opción, pero recomiendo que lo hagáis por privado porque dentro del contexto del timeline del muro que plantea LinkedIn no es demasiado adecuado. No es el tono ni el tipo de contenido que se espera. Pero justamente por su toque profesional es por lo que es un poco más desconocida, quizá, ¿no? Yo siempre, para entender qué es LinkedIn, a mí me gusta explicarlo siempre desde esta imaginación, ¿no? Imagínate que estás en una oficina, ¿no? Estás en tu oficina de trabajo o estás en la entrevista de trabajo o estás rodeada de tus compañeros, con clientes, con proveedores. Entonces, ¿cómo te comportas en estas situaciones? Porque cada red social tiene su tono y lo habitual no es que vayas hablando con Argot o de una forma demasiado personal, ¿no? Sino que sacas tu lado justamente profesional. Entonces, puestos en esa situación, entendemos que LinkedIn es una red social que fundamentalmente es eso, pone en contacto a profesionales y empresas. Y lo que se busca ahí es sinergias laborales, oportunidades de negocio, empleo, algunos y nada más, ¿vale? Es un ambiente absolutamente laboral. Entonces, ¿podemos ir a esa oficina a buscar oportunidades de negocio o una entrevista personal en bañador? ¿O tenemos que gritar? Esto que es típico que a veces hacen algunos usuarios de escribir con mayúsculas. Pues no, no, entiendo que no. Y saludar, os he dejado aquí esta palabrita de saludar que para mí es clave, clave, clave en Social Selling. Y es, vosotros cuando vais por la calle, os encontráis con alguien en un bar, os presentan, decís hola, ¿qué tal? Deis dos besos, estrecháis la mano, ¿verdad que sí? O veis a un cliente o vais a una entrevista de trabajo, ¿verdad que sí? ¿Saludáis? ¿Por qué en LinkedIn la gente no saluda? ¿Por qué se envían solicitudes de contacto sin saludar de hola, soy fulanito y me gustaría contactar contigo por lo que sea? Bueno, pero nos presentamos, ¿no? Deberíamos de tener en cuenta todo esto. Y no, pues no se hace. Entonces, bueno, pues en realidad LinkedIn, más allá de la parte o dentro de toda la parte laboral, lo que busca son cuatro, cinco, un, dos, tres, cuatro, ahora mismo no me acuerdo. Pero tiene cuatro o cinco objetivos importantes, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer en LinkedIn? ¿Qué podemos hacer? Evidentemente, buscar clientes. Todos buscamos clientes. ¿Cómo lo hacemos? Pues LinkedIn tiene un fantástico buscador que algunos nos olvidamos o os olvidáis de que existe. Y gracias a ese buscador podemos seleccionar el sector de cliente en el que estamos buscando. O podemos buscar el título, la profesión, el cargo que ocupa esa persona que estamos buscando, ¿no? Pues seguramente un responsable de compras o un responsable de marketing. Depende del sector en el que estemos dedicándonos. También buscamos proveedores, ¿eh? No nos olvidemos, LinkedIn no es solo para clientes o buscar trabajo. Buscamos proveedores, porque no solamente los negocios y las oportunidades de negocio vienen a partir de clientes. Podemos buscar, por ejemplo, pues el responsable de o distribuidor. La palabra distribuidor, por ejemplo, es muy útil para buscar proveedores. Y para buscar oportunidades de negocio, justamente, muchísimas veces, muchísimas veces, hay clientes, hay proyectos que te llegan sin tú haberlos buscado. Simplemente por sinergias y por el networking que tienes, por tu participación en LinkedIn que estás haciendo, por tu visibilidad en la red social. Y a partir de ahí, y os lo digo por experiencia, entran contactos de gente que te está proponiendo a veces colaboraciones como clientes, a veces otro tipo de colaboraciones como sinergias, como participando en proyectos de otro estilo, pero aparecen. Evidentemente, también se buscan colegas de sector, no podemos estar en el link y decir, no, yo aquí solo quiero buscar clientes y los colegas no son perfiles interesantes para mí. No, los colegas son perfiles interesantes para ti, porque cuando te relaciones con gente afina a ti, es posible que esas sinergias aparezcan. Pues, no sé, por ejemplo, porque tu compañero, tu colega de sector, pues le acaba de entrar un proyecto en el que no es especialista de una de las áreas que tiene que desarrollar y tú sí. Si te tienen en LinkedIn y si te tienen en otras redes sociales, obviamente es más fácil que llegue a ti que no a una persona que no conoce de nada. Y, por supuesto, buscar trabajo, evidentemente. Es importante aquí, más allá de utilizar el aplicativo que tiene LinkedIn de las ofertas de empleo y demás, es importante ser activo. Aquí entra mucho en juego la marca personal. No es motivo de este webinar hablar de esta parte y, bueno, pues simplemente hacer una mención a ello, pero tenemos que tener presente la marca personal y que se nos vea demostrando el know-how, el conocimiento que tenemos de nuestras habilidades. Porque recordad que, creo que lo leí en un periódico digital, me parece, no sé si fue en expansión, el 80% de las ofertas de empleo que aparecen son invisibles, es decir, no se publican. O sea, son los reclutadores los que van a buscar.